Yo recibí en el 2015 un ejemplo de esta visión y lo recibí fue de parte de mi mamá. Mi mamá, recuerdo que ella estaba desarrollando este negocio de Forday con el equipo C y llegó un momento en que ella no pudo trabajar. Y cuando no estaba trabajando, cuando ya estaba en una silla de ruedas y luego en la cama de un hospital, ella seguía cobrando un ingreso de un trabajo que había hecho cuando tenía fuerzas, cuando ya no las tenía, esas fuerzas, ella seguía cobrando un ingreso. Y fue en ese momento en donde yo pude capturar un poco la visión de lo que uno está construyendo dentro de este proyecto. Ahí fue cuando yo le dije a mi mamita, quiero hacer este proyecto, porque yo pensaba que el único camino era la profesión. Yo soy ingeniero de profesión, yo tenía que cumplir un horario. Yo me llevaba trabajo a la casa, trabajaba fines de semana, tenía que esperar un año para tener 15 días de vacaciones y realmente sí, había un buen sueldo, pero no había vida. Y yo me di cuenta que uno necesita vivir un estilo de vida con libertad. Y eso es lo que se ha logrado actualmente. Mi mamá lamentablemente falleció. Pero la visión, la visión no muere con la persona. Esta visión es eterna. Cada uno de nosotros somos mensajeros temporales de una visión eterna. Y aunque mi mamá ya no estaba, hoy en día la visión dentro de mi familia continúa conmigo. Y yo le estoy dando con todo este proyecto. Hemos hecho crecer mucho este negocio y realmente tengo una bendición extra que dentro de este proyecto he podido conocer a una mujer maravillosa, a una mujer guerrera, una mujer que empezó en un pueblito desde cero, que el mundo tradicional a ella no le daba oportunidades porque no tenía el dinero para pagarse en la universidad. O sea, ella tradicionalmente no tenía una opción de progresar. Pero que aquí en Zen le hablaron de una visión en donde ella podía construir un mejor futuro. Y para mí ha sido una gran bendición el poder encontrar a una mujer que tiene el mismo propósito que yo, con la misma visión, una mujer que se robó mi corazón y esa mujer eres tú, mi amor. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer si este hombre me derrinde todos los días? De esto se trata esta oportunidad. ¿Quién iba a pensar? ¿Sí? Que aquella decisión que yo tomé hace 12, 13 años atrás, de conectarme a este sistema, amor, de creer en esta metodología educativa comprobada para formar profesionales. Yo, aunque no fui a una universidad tradicional como mi esposo, pero aquí me hice profesional dentro de la industria mejor paga en el siglo XXI. Mi esposo tomó eso como una segunda carrera. Y esta segunda carrera para él, primera profesión para mí, une nuestras vidas. O sea, ¿quién iba a pensar? Ahora sí, amor, yo aquí pensando, ¿qué importan los no que me dijeron? ¿Qué importan las personas que se salieron? ¿Qué importan las veces que viajé a muchos lugares buscando a una persona que creyera? ¿Qué importan ese proceso que quizás parecía difícil comenzando este negocio? Que quizás este proceso lo estés viviendo tú. Quizás esté en ese proceso doloroso de los no, en ese proceso doloroso de las frustraciones. Pero espérate, quiero decirte que la recompensa llega y es grande, es enorme. Antes de conocer a mi esposo, realmente esta profesión me dio la bendición de poder transformar mi vida, transformar la vida de mi familia, ver a un papá o una mamá con una vejez digna. Y yo pensaba que eso era todo, pero mira lo que me tenían guardado. Mi esposo, todo lo encontré en este negocio, todo lo encontré en este sistema. Y hoy, como pareja, crecer juntos es una bendición. Poder leer juntos como pareja, podemos leer las escrituras todos los días, nuestros libros de liderazgo, entrenar juntos, trabajar desde casa. Esta mañana hablábamos con mi esposo y decíamos, ¿una pareja normal cuando los dos trabajan para tener un buen ingreso? O sí o sí tienen que... Exacto, ¿verdad? Uno coge para un lado, otro coge para el otro lado. Pero ¿sabe qué pasa con For Life y Zen? Que une familias. Hoy, desde el hogar, estamos conectados con el mundo, llevando un mensaje que es real y que nos lleva a vivir todos nuestros sueños. Así que de eso se trata, de sueños. Aférrate, aférrate a este sueño, aférrate a la visión que he recibido dentro de este equipo, porque quizás, como dijo mi esposa, estás viviendo un proceso, pero yo tengo que decirte tarde que esto no es en vano. Que este evento al cual tú estás conectado no es tiempo perdido, porque asimismo, en el pasado nosotros nos conectamos a muchos eventos, viajando horas. Hoy en día tú estás a un clic de distancia, pero de esto no es tiempo perdido. Cada reunión que haces valdrá la pena, porque la visión, la visión es algo más grande. A veces incluso uno no avanza a divisar la magnitud de lo que está construyendo, pero yo sí vengo a decirte tarde que todo lo que tú estás sembrando, en algún momento lo vas a cosechar. O sea, que ese trabajo que estás haciendo, que ese proceso que estás resistiendo, no es en vano. Vas a recibir tu cosecha, vas a recibir tu recompensa, porque yo soy la segunda generación dentro de mi familia. Y si yo recibí esa cosecha de parte de mi mamá, eso significa que los nietos de mi mamá van a recibir doble cosecha. Y los nietos de mi mamá también van a recibir doble cosecha, amor. ¡Wow! Y ahora pensando, amor, no nos podemos ir de aquí sin poder contarle a todas las personas que están conectadas que en este hogar no hay un solo cheque. ¿Cuántos cheques hay? ¡Dos! ¡Epa! Porque dos cheques es mejor que uno. Y eso lo hemos aprendido con este sistema. Así que agradecemos a doctores Mino Levares. Agradecemos a este hombre que, qué Dios santo, o sea, es iluminado para llevar la batuta de este equipo que tanto bien hace la vida de tantas personas. Así que nos sentimos muy agradecidos, muy felices. Y la verdad es que mi esposo y yo estamos comenzando. No importan los años que llevamos. Nos sentimos que tenemos como que un día que firmamos este contrato. Estamos premiados de esta visión y listos para conquistar no solamente un 2022, sino una visión clara hacia el 2030 y poder llevar junto a nosotros muchos oros, muchos platinos, mejor dicho, un equipazo ganador. Así es. Así que creen en ti, creen en ti. No importa. Has oído sordos a toda la negatividad. Sigue creyendo en ti porque Dios te dio lo necesario. Tú ya tienes todo el hardware. Tú ya tienes todas las herramientas para hacer tus dueños una realidad. Tienes inteligencia. Puedes hablar. Puedes ver. Puedes escuchar. O sea, tienes incluso la parte técnica de poderte conectar a esta reunión para hacer este proyecto. O sea, Dios te dio todo lo que necesitas para hacer tus sueños una realidad. Así que de parte de mi esposa y yo, les deseamos a todo el equipo ¡Una feliz Navidad! Te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización. Muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros.